¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El TNT Tag es como que vas corriendo y le pegas a alguien y a él tiene como la TNT en la mano Y tú tienes que tratar de que al final de un tiempo no se te quede la TNT Está muy padre la modalidad, esa la jugué en el micro de PC Aquí tenemos One T Chamber, la verdad no sé de que sea Aquí tenemos Block Party, tenemos Tag Hunter, tenemos Micro Battles Hay un montón de gente jugando, miren están llenas las modalidades También hay un montón de gente jugando chicos Y pues nada vamos a ver por acá, acá tenemos TBS Builder Acá tenemos Draw and Guess, la verdad es que no sé, son modalidades nuevas para mí chicos Acá tenemos Team Skyward, acá tenemos Quick Craft, acá tenemos Hide and Speak Tenemos Rural Games y tenemos Skyward normalito Como les digo, o sea este servidor tiene un montón de minijuegos Vamos a explorar el lobby para que lo miren, o sea este servidor está súper grande Y pues nada como pueden ver aquí tenemos lo que diciendo está Y tenemos un montón de cositas chicos que la verdad está súper genial Y como les digo los invito a que agreguen este servidor para que se metan a jugar La verdad es que tiene un montón de modalidades Y pues como les digo la verdad es que está bastante genial Tiene incluso un parkour por allá chicos, la verdad es que está muy genial Y pues como les digo, ustedes pueden agregar este servidor, es muy sencillo Para la gente que no sepa cómo agregarlo Ahorita vamos a pasar con el tutorial Miren o sea este madafaka tiene ese kit comprado Miren por donde pasa, se levanta el fuego Está muy loco este kit A ver como activo este kit, le tengo que apagar aquí Ah es que me tengo que loguear típico Y como les digo chicos, tienen un montón de, se puede decir que De, pues es desbloquear un montón de cosas Porque mientras vayas ganando partidas vas ganando unos puntillos Con los cuales puedes comprar animaciones y todo eso Como la que traía aquel vato Y pues nada chicos, vamos a pasar con lo que voy diciendo La forma de agregar este servidor Para que sepan cómo agregarlo Y la verdad es que es una, es muy fácil de agregar Y pues nada, aquí tenemos información Este servidor es uno de los más pro Yo pienso que debe ser un servidor de estos grandes Como CubeCraft, un servidor grande Que se quiere meter a Pocket Edition y está oculto Con otro nombre Yo digo que es así chicos Porque la verdad es que no es normal de que un servidor Tenga tantos minijuegos Y tenga tantas cosas Y bueno chicos, díganme que ustedes que piensan Vamos a pasar con el tutorial Que la verdad está súper fácil de agregar este servidor Y como les digo, los invito a que jueguen Hay un montón de modalidades las cuales vimos Y pues la verdad está muy genial Pues para agregar este servidor es muy sencillo Solamente lo que tienen que hacer es venirse al Minecraft Pocket Edition le dan aquí en jugar Aquí en amigos Y aquí lo que tenemos que hacer es irnos a este botoncito Y le pulsamos Y justamente se nos va a abrir esta interfaz En la cual tenemos que rellenar toda la información del servidor Que se les dejaré en la descripción Igual pueden copiarla de la pantallita Y bueno chicos, solamente lo que tienen que hacer Es simplemente, pues copiar la IP Que es play, punto, punto Pero estoy viendo aquí la IP Pero aquí, ok Es así chicos Es playbookalens.net Justamente así chicos Y ya que hemos puesto esto Solamente tienen que borrar el puerto Este puerto no nos sirve Así que lo tenemos que borrar chicos Y vamos a poner el puerto 2000, ok Ponemos 123, ok Puerto 2000 Acá hay un nombre chicos Podemos poner el nombre que nosotros queramos Este es para identificar el servidor Realmente no importa Si pones cualquier nombre sigue funcionando Y pues yo voy a poner Ya ponemos eso Y le damos en jugar chicos Y ya nos va a cargar el servidor Y ya vamos a poder jugar En este increíble servidor Que la verdad está super padre Y bueno chicos Como les digo Gracias por el apoyo La verdad se hace bastante Si quieren que siga trayendo servidores No olviden dejar su like Compartir este video con sus amigos Chicos yo me despido Cuídense mucho Adiós Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo movil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video Y bueno si estas en busca De juegos baratos Ya sabes que si G2A Estara en la descripción Solamente lo que tienes que hacer Es acceder al link Que esta en la descripción Una vez que accedas Busca tu juego preferido Aplica el código FAS Y ahorra muchísimo dinero